En República Dominicana, las quejas aumentan frente al manejo de la situación del coronavirus. Por un lado, la realización de las pruebas PCR no se efectúan con las rapidez que los pacientes quisieron, además de exponerse a largas filas que se arman en uno de los siete ambulatorios sobre ruedas que se han dispuesto tras alcanzarse en el país los mil contagios diarios. En las largas filas y bajo un sol azotante aguardan cientos de personas, entre ellas Lisel Zamora, una mujer que padece fiebre y dolor de huesos hace tres semanas y quien no sabe si tiene COVID-19 y puede estar poniendo en riesgo a su familia, entre ellas un bebé de dos meses. Un poco más adelante y con menos paciencia se encuentra Ángel Montilla, quien pone en duda la capacidad de las autoridades para gestionar la crisis. El personal de salud pública y el personal militar asignado no tienen el mínimo conocimiento anti-epidémico. Frente a la vertiginosa propagación del virus en el país y el acercamiento a un colapso anunciado del sistema hospitalario, el primer mandatario Danilo Medina ha solicitado al Congreso que se restaure el estado de emergencia.